Es de un pequeño recurso que esta administración a través de la Oficina de Desarrollo Rural baja del gobierno federal para apoyo a la gente. Es una pizcachita, no llega ni el millón de pesos. Y luego esa persona me preguntaba, oiga, y luego los que no alcanzamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que en el 2008, primeramente, mi padre Dios, vamos a bajar más lana, para bajar más recursos y para tener más techos de lámina. Hemos hecho el compromiso, en primer lugar, aquí en el equipo de la Presidencia Municipal, que al menos dos cuartos de cada familia del municipio tenga su techo de lámina. Y créanme que lo vamos a lograr con el favor de Dios. Con el favor de Dios y con el apoyo también de ustedes, ¿verdad? Porque estos recursos, acuérdense, van a ir a los que menos tienen. Y si por ahí se nos escapa alguien que no tiene su techito de lámina, pues hay que listarlo, hay que decirle a la Oficina, mira, que ella persona falta, para que esto sea para todos o para la gran mayoría. Finalmente les digo que estoy muy agradecido de esta gente. Ahorita que hablaba Frente Estrada de las tortillas de maíz azul y de los vasos de pinole, créanme que yo mismo he estado en sus casas y me los han ofrecido y me han salido a gloria. Después de caminar todo un día bajo el sol, un batido de pinole y seguirle de frente. Por ahí vamos a sus comunidades, pero me invitan unas de maíz azul y un batido de pinole. Ese es el compromiso. ¿Sale? Amigos y amigas, que Dios les bendiga. Muchas gracias.